Esta madrugada, un tráiler presuntamente sufrió una falla en el sistema de frenos. Los hechos ocurrieron sobre la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 77, a unos pasos del campamento de caminos y puentes federales. El sobrepeso de este tráiler provocó que quedara en el carril contrario y saliera de la cinta asfáltica. Por el impacto, el pesado automotor comenzó a incendiarse. Al parecer, transportaba cemento. Las autoridades de la Procuraduría informaron que no hubo personas que hayan perdido la vida en este accidente, aunque por varias horas trabajadores retiraron los restos de lo que quedó. La autopista hacia el Distrito Federal se vio afectada durante todo el día. Con imágenes de Elios Magaña, Giovanni Barrios, Zona Centro Noticias.